...de pagar salario, la costa... ¿Te referís a Cerrito, Ferrando y Audifredo? Claro. En realidad no es claro. No es claro y parece injusto. Lo cierto es que a uno de los mejores arqueros que hay en el Uruguay... ...lo sacaron del equipo. Así nomás. ¿Viste que era clarito? El miércoles... Bailando por un sueño. ¿Te anotaste en un reality show? No. Ah, Nacional en Curitiba no pudo revertir la historia de la semana pasada. Viste que era difícil darlo vuelta. Perdió y encima fue goleado por Atlético Paranaense. El jueves. Llegó por la mañana y entrenó por la tarde. Códigos son códigos. Volver a la realidad a veces duele. Hoy te comes cuatro goles y sabes que el domingo no vas a tener la revancha. Sabes que va a jugar Jorge, lo respeto y bueno, no me va a quedar otra que alentar al equipo. ¿Con quién juega Nacional el domingo? Con Rampla. ¿Quién es el técnico de Rampla? Krasoki también, lo da con muchas confianzas, pero el hombre este también y... Luis González es el nuevo técnico. Hay que avisarle a Ledesma entonces. No, yo estoy bien, gracias a Dios. El viernes todo era normal. Sí, y la semana se iba. A Rivera se fue. Gregorio contaba por primera vez con todo el plantel completo. ¿Dónde dice completo acá? Bueno, lo agrego yo. En defensa los tenía toditos, pero... Por problemas particulares, Olveira no viajó. Otro que no viaja es Sebastián Viera. ¿A Rivera? No, a Georgia. Le dijo que no al maestro. ¿Lo pondrá en penitencia? El sábado hubo fiesta en Rivera. Allá fue Peñarol y ganó. Por ruta 5 tomó la curva. Y ahora agarró la recta. ¿Se va al título? Contundente la franja. Hoy volvió al parque y se despachó. Rampla pagó los platos rotos. 90 van, 5 a 1 están. Comienza la redonda. Andando. Y con alegría y con buena onda comienza la redonda. Buenas noches. Qué campeonato de apertura, ¿eh? Faltan 15 puntos por jugar. Danubio le lleva 3 a Defensor, 4 a Peñarol que está tercero y 6 a Nacional Líber porque están cuartos. Faltan 15 puntos. ¿Uno puede con los cruces que hay decir, esto está liquidado? Y esperamos un par de fechas, vamos a tener de estos 5 a un par, me parece que van a terminar peleando este campeonato. Danubio tiene que jugar contra Defensor, Peñarol tiene que jugar contra Nacional, Defensor tiene que jugar contra Nacional, Danubio tiene que jugar contra Peñarol. Y además tenemos 2 clásicos. Y además tenemos 2 clásicos. ¿Quién tiene que jugar contra Danubio? Nos quedan 2 clásicos además para disfrutar, porque Peñarol jugará con Nacional y además Danubio jugará con Defensor. Por todo eso en menos de un mes, es una pelota típica. La gente puede opinar, ¿eh? Por supuesto. Puede opinar, ¿eh? LR 12-12. Ahí está. Y muchos van a querer arriesgar hoy a esta hora del domingo quién se va a quedar con este torneo apertura. Pero antes de meternos en todo lo que pasó en este fin de semana, tanto en el sábado como en el domingo, en primera como en segunda, en el fútbol como en el básquetbol, vamos a hacer memoria, seguramente por los tricolores casi que fue una pesadilla, uno de esos partidos largos. Estuvimos con Sergio Gorsi, que fue el notero... En Curitiba con todo lo que pasó con Nacional, no solamente con lo que ocurrió dentro de la cancha. Nos vinimos a 1.500 kilómetros en búsqueda de clasificación para Nacional. Aquí Nacional tiene que hacer dos o tres goles, ¿por qué no? En un eco como ese, ¿eh? Vamos arriba, ¿cómo andan muchachos? ¿Todo bien? ¡Más de cinco! ¡Más de cinco! ¡Más de cinco! ¿Te dan ganas de jugar cuando veste este clima? Sí, ni que hablar porque el estadio está bárbaro, el público hay todo en contra, y bueno, eso es motivante para cualquier jugador, así que la verdad que me muero de ganas de jugar, ¿no? Esto es un delirio, los jugadores están en la cancha, allí están los hinchas de Nacional, de todo aquí en Curitiba. Terminó un sueño, terminó la Copa para el Club Nacional de Fútbol, pero teníamos que estar aquí, y aquí estuvo la redonda. Nos dieron un baile bárbaro, que no lo perdimos acá, lo perdimos en Montevideo, la verdad que es una cancha grande, difícil, es un buen equipo. Tuvieron dos chances de declarar en el primer tiempo, pero caílico el partido. El abrazo y el agradecimiento para Sergio Gorsi, que fue nuestro notero invitado, ya para la próxima semana va a estar volviendo con nosotros, tras esta gira europea que tuvo con su burga de la Rata de Catarina, Rafa Cotelo. Fue un fin de semana en el que invitamos a relatores a cubrir los diferentes partidos de los equipos grandes. Ayer lo tuvimos a Rodrigo Romano, ya van a ver todo lo que pasó en Rivera, y es el momento de observar lo que pasó en este domingo, donde Javier Díaz agarró el micrófono de la redonda e intentó mostrar por lo menos un aspecto diferente de lo que había ocurrido en los minutos previos. A un partido que tuvo poco público en el Parque Central, más allá de que no era, me parece, la mejor jornada para estar volviendo el fútbol, debido al clima que sufrimos sobre la capital, algunos hinchas fueron a ver al equipo y lo cubrió de esta manera Javier Díaz. De visitante juego hoy en el Parque Central. Tal como hincha de Rampla, para este partido entre el Tricolor y el Picapiedra, el equipo de Martín Lazarte no puede dejar pasar otra oportunidad. El equipo Picapiedra ganó su primer partido con la conducción técnica de Luis González. Promesa de buen partido, está mejorando el tiempo aquí en el Parque Central. Y si vos te querés ganar una moto como se ganó Iván, que ya está acá en el estudio y la vino a buscar, la vamos a entregar hoy la moto, o por lo menos se le vale para que la vaya a buscar, vos podés mandar mensaje con la palabra gol al 22-22 y entrar a contestar todo lo que podés. Ya de hecho, si estás entre los tres ganadores, te vas a ganar premios. Y si sos el mejor de los tres, contestás tres preguntas. Y contestás las tres, ¿no? Como Iván que tuvo que participar tres veces para ganar, ¿no? Pero bueno, te podés llevar la moto. Y esta tarde, en el estadio Parque Central, yo pensé ver a un Nacional choqueado. Claro que hacia el minuto, Viana agarra una pelota y la manda a guardar. Y abre el libro, tejera como lo abrió jugando un partido excepcional. Y participando en cuatro de los cinco goles, Nacional podía lograr una victoria como el oro. Cinco a uno, frente a Rampla, este es el primer tiempo del partido. Era el reencuentro de Nacional con su gente. Terminó siendo la reconciliación del equipo y del equipo que dirige además este hombre, Martín Lazarte. Poco fue el público que se acercó hasta el Parque Central y de arranque. Apenas 25 segundos transcurrieron desde que movía el equipo tricolor. Y luego termina apareciendo en el segundo palo. Aprovechando un doble error defensivo. Ahí está Agustín Viana, el número 24. Ubicado como carrilero o como volante por izquierda. Enseguida encontraba el primero. Y luego el Chori que la pica y el travesaño que evitaba el 2 a 0. No estaba el loco Navarro en el arco pica piedra. Aparecía Mauricio Caro que volvió a recibir unos cuantos goles en su contra frente al equipo tricolor. No llegaba el patrón. Buena atajada aquí de Caro. Antes el cookie Carlos Alberto Juárez pegándole rápido a la pelota. Nacional encontraba mucho más al balón. Tenía mayor volumen de juego. Pero le faltaba siempre un toquecito para encontrar el segundo. El Chori de afuera. Y Caro que le apretaba la pelota. Fíjense cómo fue un monólogo del equipo Albo que tenía al cabeza. Javier Delgado con alguna molestia muscular pero con la potencia de siempre en esa pierna izquierda. Buena atajada con un rebote incluido de Caro. Y luego Tejera que tuvo un gran partido. A pesar de que no hizo ningún gol. Fue gentil en cada una de las veces que tomó a la pelota. Otra vez el cabeza Delgado. De buen primer tiempo. Intentaba hacer el gol por encima de un arquero demasiado alto. La bola otra vez iba a parar al travesaño. Y de vuelta al cabeza la claridad para meter un buen pase. El canario Vázquez. Y el gol del Chori Castro. El gol de cabeza. Hay un rebote que iba a terminar complicando al arquero y a los defensores. Pero el mérito de Castro fue una vez más ganarle la posición a su marcador. Y encontrar el 2 a 0 que parecía ya liquidar un partido. A pesar de que Rampla tenía una propuesta ofensiva bastante interesante. Pero atrás marcaba muy mal. Casi hace un gol de antología Delgado. Que jugó notable en el primer tiempo. Luego se iba a ir. Fin de esta historia. ¿Habías hecho un gol de así tan rápido alguna vez? No, no. Pero sí dio, sí dio. ¿A ver los segundos? ¿Querés saber? No. 25 segundos. Bueno, está bien, estoy rápido. Y en Rampla el único jugador que movió la pelota y quiso algo en el primer tiempo fue Ledesman. El segundo fue expulsado de la cancha. Al igual que Bassini. Rampla terminó con 9. Pero eso no quiere decir nada. Nacional fue netamente superior. Gran trabajo de Godín. Gran trabajo, como decía Martín Charquero. De Delgado en la mitad de la cancha. El mejor, sin duda, fue Tejera. Y Nacional arrasó con este equipo pica piedra. El segundo tiempo. Agárrese que en 2 minutos y medio le vamos a mostrar. Dos tarjetas rojas, 4 goles y una buena dosis de fútbol ofensivo. Que trajo Nacional desde Brasil y que lo puso a disposición de este torneo apertura. El equipo tricolor que se iba a contar con su tercer gol. En esta tarde que en algunos momentos tuvo sol, en otros lluvia. Y en este instante, por ejemplo, el cielo nublado. El centro de Tejera llega a Juárez para ganarle a su marcador. Rampla no era un equipo eficaz en defensa. Buen pase de Ledesma que todavía estaba en la cancha. Ya van a observar lo que pasó con el cordobés. Una gran intervención de Bava. No utilizó sus manos y sus piernas. Y evitó lo que pudo haber sido el Luna 3. Gran pase de Tejera en la espalda de Venia. Corre el Chori. Generosidad pura del surdo tricolor que manda un centro de derecha. Y el gol de Rodrigo Sebastián Vázquez. Ya hablamos en ediciones anteriores de La Redonda. De los grandes méritos que tiene este número 6. De llegar constantemente a cerrar las jugadas. En algunos partidos le faltó efectividad. En este caso no ocurrió lo que marcábamos en el programa anterior. Otra buena de Bava que empieza a tomar otra vez arco. Empieza a acostumbrarse a ser titular. Un notable cabezazo de Federico Martínez. Un jugador muy interesante. Que surgió en las inferiores de defensor. Que ya le había anotado goles a Nacional en la edición anterior del torneo clausura. Y que aquí demostró que saltando marca diferencias. No lo utilizó mucho Rampla en todo el partido. De afuera del área otro surdo que se anima de derecha. El cabeza delgado que seguía queriéndose encontrar con un gol. Atención. La jugada estaba contra el lado. Derecho de la defensa tricolor. De repente el fal se corta todo. Y lo saca de la cancha al cordobés Ledesma. Evidentemente por el gesto del árbitro algo había dicho. Y ese algo tendría que haber sido un insulto. Lo que no sabemos si fue para el árbitro o para algún compañero. Otro que se va. Uno que entró muy nervioso. Hablamos de Marco Bassini. Un hombre que le hizo durante varios partidos con la miseta de Bellavista. Unos cuantos goles al equipo tricolor. Un patadón contra Diego Godín. Una roja justa y merecida que mostraba Fernando Falce. De buen partido. Atención con el Chori que le pega fuerte. Hay un jugador que se tira abajo tocando la pelota con sus manos. Era un penal bastante claro. Sin embargo, Falce no lo ve. No parecía estar bien ubicado aquí el árbitro. De zurda. Gran cambio de frente de Tejera. Ya hemos hablado que tenía que ver en la mayoría de los goles de Nacional. Primero Aris Mendy. Luego Malaca Martínez. Un gol casi que de la sarte. Los dos habían venido del banco. Los dos colaboraron con terminar de maquillar este resultado con esta goleada. 5 a 1 que tranquiliza al hincha. Nosotros no dependemos de nosotros. O sea, sí, lógicamente. Nosotros tenemos que tratar de hacer bien lo que tenemos que hacer. Y después, bueno, por ahí si tenemos alguna posibilidad de suerte o de fortuna, bienvenido sea. Te recordamos que podés mandar un mensaje de texto al 12-12 con la palabra LR. Después el mensaje y lo compartimos durante el programa de La Redonda. Primera incursión en el panorama del fútbol internacional en Argentina. Boca, con toda su hinchada, le ganó a Argentinos Juniors 2 a 1 en la bombonera. River, sin parte de su hinchada, empató sin goles en cancha de Racing ante Independiente. El clásico de la fecha se jugó en el cilindro de Avellaneda, propiedad de Racing, donde el Diablo fue local. El equipo dirigido por Pasarela llegaba puntero y con la obligación de ganar para seguir estando en lo más alto y en forma exclusiva. El debut Ruchaga con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para cortar las diferencias. De trámite parejo, con situaciones para ambos lados, pero lejos de ser un buen partido, culminó afortunadamente con la violencia ausente y desgraciadamente sin goles. Fue 0 a 0 y terminó perdiendo. Hablo de River Play. El millonario sacó un punto de visitante. Sigue arriba, pero ahora comparte la primera ubicación. ¿Con quién comparte el primer escalón? Con Boca y estudiantes. El zeneise enfrentó a Argentinos Juniors cerrando la etapa de la apertura. Después del recreo obligado que tuvo en el campeonato por la suspensión del Clásico ante Racing, el equipo de la golpe llegó y lo alcanzó. En la bombonera casi repleta, Boca venció al bicho por 2 a 1 con goles de Krupoviesa y Bocelli. 28 puntos alcanzó al local, que como decíamos es líder junto al pincha Rata y su eterno rival. Con la diferencia que tanto River como estudiantes jugaron 13 partidos y Boca 11. Cabe resaltar, uno pendiente por concluir ante gimnasia y uno postergado ante Racing. El equipo de la Rivera con dos encuentros menos está en la punta y el miércoles jugará el Clásico frente al albiceleste. Ya se va a venir todo lo que pasó ayer con Peñarol y Cerrito en Rivera. Ahora les mostramos un breve resumen de algunos aspectos de este partido que terminó con la goleada 5 a 1 de Nacional, más todo lo que ocurrió después de que terminó el encuentro con este informe de Javier Díaz. ¡Gracias! 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 Vamos a tratar de hacer bien lo que tenemos que hacer y después veremos. Está brava igual, ¿no? Porque Danubio está firme en la punta. Además nosotros ya jugamos contra ellos, no tenemos posibilidad de descontar. Sí, sin duda que ahora solo es lo único que nos queda ganar. Y bueno, seguimos peleando, por más que dependemos de un rival, pero bueno, nosotros tranquilos haciendo las cosas bien. Como hincha de Rampla, hecho pedazos, destrozado. Me voy esta tarde del parque central. Contundente fue el equipo tricolor, ganó muy bien esta tarde. Cinco goles contra uno frente al Picapiedra. El desodorante que más se usa en la ciudad de los dobles. Nuevo rechonamiento. Más protección de la que vos necesitas. Bienvenidos y nosotros felices por este reencuentro a esta primera entrega de esta recorrida por lo más destacado en nuestro ciclo de viajes, que precisamente está cumpliendo 25 años. A pedido de la mayor audiencia, una selección con los mejores destinos para celebrar 25 años por el mundo. Primer programa Andalucía. Los viajes. Desde este lunes, de lunes a viernes a las 14. Aquí en la tele, estás en tu casa. Permanecer no es casualidad. Más de 120 años creciendo para usted. Círculo Católico. La Mutualista. Círculo Católico. La Mutualista. ¿Sabés de fútbol? Ahora llegó la oportunidad en La Redonda de mostrar todos tus conocimientos. Enviá Gola al 2222. Respondé sobre fútbol y ganá. Los tres mejores se llevan MP3, DVD y muchos más premios todas las semanas. Si sos el mejor de todos, estate atento porque en La Redonda te vamos a llamar. Y si nos contestás tres preguntas al hilo... Te ganás esta espectacular moto Jumbo GTS 125 de De Celeste. Vos pensás en motos. Nosotros pensamos en vos. De Celeste. Experiencia en movimiento. Martínez. Noticias. La Mutualista. Un abrazo. Estás aquí, estás allí, siendo parte de mi vida. Estás allí, estás allí, siendo parte de mi vida. Estás allí, estás aquí, siendo parte de mi vida. La Redonda es un auspicio de Schneck, siempre parte de tu vida. De Celeste, para su línea de motos Bacho, Giro Puch y Jumbo. Paddle Watch, para su nueva línea de relojes y nuevo Rexona Men, más protección de la que necesitas. Seguimos en vivo en La Redonda, a través de la tele, pasan 24 minutos de la medianoche. Pueden seguir mandando sus mensajes con la palabra LR al 1212 y los compartimos juntos. Para presentarles lo que viene, indefectiblemente tengo que hacerles una recomendación. Vean lo que hizo Carlos Grossmuller, un verdadero golazo para la victoria del líder Danubio sobre Wanders 3 a 0. El calor le subía la temperatura a Montevideo y además, en jardines del hipódromo, había un equipo que usaba la alternativa Wanders. Camiseta roja y además un tiro a tres dedos. Casi que con la parte externa del zapato derecho le pegaba el chapita blanco. Algo de fútbol que mostraba a Wanders inquieto, pero enseguida llegó Jason Cavani. El hombre nacido a un salto, le pega muy duro con la pierna derecha y la pone dentro del arco que defendía Muslera. Muchos hinchas de Danubio fueron a ver al equipo que mejor juega al fútbol y al conjunto que hizo más puntos hasta ahora en este torneo de apertura. Estupendo cambio de frente, además una especie de pase en profundidad de Nacho González. A Belinda ya dejaba por el camino a Martínez unos cuantos rebotes y el palo izquierdo fue amigo de Wanders. Lo terminó salvando. Cuando se equivoca uno de los defensores que eligió Carreño para el partido, mire qué sentido de ubicación que tiene el colombiano. Hamilton Ricard, minuto 49, no necesitó levantar la cabeza. Fue retrocediendo, encontró el momento exacto para picar a la pelota. Un golazo de un hombre que empieza a tenerse más confianza en sí mismo y abrocha más goles para su equipo. El que encara a todo el mundo es el chapita blanco. Pareció penal, ¿no? Le tiraron del pantalón, le estiraron mejor dicho el pantalón, sin embargo el árbitro no sancionó absolutamente nada. Atención porque aquí sí, Carderino marca la falta, segundo amarillo para un ex Danubio. Mario Álvarez dejaba a su equipo con uno menos. Llegaba tarde el volante central del Montevideo Wanders golpeando a Nacho González. El equipo de Carreño perdía a su volante de recuperación de pelota. Contra la derecha, Ronald Ramírez y la bola se revienta en el palo derecho. Un partido en el que la pelota chocó muchas veces contra los diferentes parantes. Otro pase en profundidad de Edison Cavani. Un par de enganches de uno de los mejores jugadores que tiene este equipo de Danubio. Uno de los mejores en consecuencia que tiene el torneo apertura. Carlos Grossmuller a los 69 cerraba con esta historia. Danubio cada vez más líder y cada vez más equipo. ¿Pero disfrutaste algo de estas imágenes? Sí, ¿no? Sí, sí, porque en realidad uno en la cancha tiene todo un pantallazo muy rápido lo que pasa, pero acá podés verlo más detenidamente, no se disfruta eso. Bueno, tenemos al técnico líder en este torneo de apertura. Para el 2 a 1 yo te voy a preguntar por sinónimos. Las preguntas de Alejandro van a ser un poquito más fuertes. Te tiro un apellido y me decís la primera palabra con la que podrías definir a esa persona. Walter Udifred. No, no tengo trato con él. ¿A quién buscaste para festejar el gol de la Diva Aguirre en la final del 87? ¿Puede ser compañero o rival? No, yo ese día estaba en el banco, había tenido un desgarro en la pierna. No sé, creo que los que estábamos ahí en el banco saltábamos y terminó tan rápido el partido que entramos enseguida a la cancha. Creo que andaba el tigre, estoy en la vuelta, Diego mismo. Mi segundo nombre es el de Carlos Gross Miuller. Maravilla. Siguiendo con la conquista de Peñarol del 87, ¿por qué crees que Peñarol, y se puede trasladar también a Nacional con un año más de distancia, no ha podido lograr un título de esas características? ¿Peñarol ahora? Sí, del 87 a esta parte, ¿no? Yo creo que los demás rivales que tenemos, sobre todo en las fronteras uruguayas, se han potenciado y se han potenciado muy bien. Y un grave problema que ha sentido mucho el impacto del fútbol uruguayo es que la venta del jugador es cada vez más joven, ¿no? Esa época de la que vos hablás, había jugadores de 27, 28, 30 años que consolidaban a los más jóvenes, ¿no? Te voy a preguntar ahora por un jugador que no lo tenés más en este plantel de Anubio, que sí lo tuviste en el campeonato anterior. Hablo del brasileño Cafú. Gran profesional. La última pregunta relacionada al exfutbolista. ¿Quedaste conforme con lo que hiciste como jugador en tu carrera? Sí, sí, quedé muy conforme. Yo quedé loco de la vida. Fui un jugador con unas condiciones de la mitad de la tabla, condiciones más o menos, que llegué más lejos de lo que yo pensé que iba a llegar por la actitud que le puse todos los días al entrenamiento. Un sinónimo para el entrenador con el que fuiste campeón de América en el 87, Roberto Fleitas. Tácticamente genial. Ahora empiezo a preguntarle al técnico. ¿Alguna vez te quisieron imponer un jugador? No, hasta ahora jamás. Una sola vez y renuncié a los 32 segundos. ¿Qué fue? Cerrito. El quinto nombre que te tiró fue compañero tuyo también en el 87. Enrique Peña. Un sinónimo para él. Un 5 que metía mucho. ¿Es una contra o una ventaja ser un entrenador joven? Tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. Las cosas en contra es que vas adquiriendo la experiencia en la competencia y lo que tiene a favor que no sabés cuál es el techo que tenés. Ahora un sinónimo para Martín Lazarte. Técnico campeón con Nacional. ¿Es un objetivo definido para vos dirigir alguna vez a Peñarol? Sí, sí. Sí, porque yo me hice como jugador, como persona. Mi padre jugó en Peñarol. Mi familia es de Peñarol. O sea, mi nombre, mi apellido tiene mucho que ver con Peñarol. Sin embargo, hoy estoy muy contento en Danubio y estoy muy agradecido a Danubio. Fue técnico tuyo y hoy en día es el que entrena a la selección, el maestro Oscar Cuayento Tavares. Un excelente profesional. Esta pregunta atenta contra el principio de no generalizar, pero te pido generosidad a la hora de la respuesta. ¿Qué son peores acá? ¿Los técnicos, los jugadores, los dirigentes o los periodistas? ¿Qué son peores? No, yo no hablaría de qué es peor. Me parece que es tirar todo para abajo. Te diría que en todos lados hay buenos profesionales, malos profesionales, profesionales que están aprendiendo o que estamos aprendiendo. Pero no creo que haya alguien peor y mejor. Creo que hay buena gente en todos lados. El último sinónimo que te pido es para tu compadre a la hora de dirigir, para tu tío Luis Matosas. Sí, mi mano derecha. Bueno, la última mía no es una pregunta, sino es una propuesta. Contanos una anécdota que tengas para compartir con nosotros, ya sea tu carrera como jugador o ahora como entrenador. Una anécdota. No sé, siempre recuerdo una anécdota graciosa, porque no pudimos llevarla a cabo. La semifinal Argentina, la Copa América, Uruguay-Argentina en la cancha de River en Núñez. Perdón. Habíamos dicho con el Chueco Perdomo de en cuanto pudiéramos arrimarle a Maradona un poquito para que sintiera que éramos Uruguay nosotros. Argentina venía a ser campeón del mundo, un juego fantástico. Maradona en el mejor momento de su carrera. Y recuerdo que yo jugaba de 8, el Chueco de 5 y vengo echea por izquierda de 10. Entonces Ruggeri le tira una pelota larga a Maradona sobre la banda derecha que defendía yo. Y Maradona viene mirando la pelota por la espalda de él corriendo hacia la raya. Entonces siento el grito del Chueco, ahora me dice. Y cuando me dijo ahora lo fui y ahí vamos enseguecidos los dos a hacerle sentir que era Uruguay. Y vos sabés que él hizo un toquecito así de aire sin mirarnos y terminamos el Chueco y yo pegándonos contra la banda. De ahí hice una jugada bárbara que lo dio como a 3 o 4 y trasante se la sacó en el último momento. Pero siempre me acuerdo que a veces cuando vas con mucho ímpetu a pegarle a alguien al final terminás sin nada. No lo pudimos ni agarrar, no sabemos ni por dónde salió todavía. Gustavo, te agradecemos tu presencia aquí en La Redonde. Queremos de alguna manera agasajarte. Aquí tenemos el nuevo reaccionament que te brinda más protección de la que necesitas. Y te vas además con un gran reloj como el Padel Watch. Bueno, muchas gracias. Con un gran reloj como el Padel Watch que es un reloj para damas y para caballos. Lo digo por las chicas que están mirando con sus novios. Los novios si quieren tener una buena atención, los son los más modernos, les pueden regalar a la novia un Padel Watch. Y ellas, para que los chicos no lleguen tarde, porque este reloj no se para nunca. Entonces también les pueden regalar para el cumpleaños un Padel Watch. No se para, pero son buenos modelos. Señores, y también tengo algo para regalarle a Gustavo Matosas. El pack parrillero, ¿puedo caminar? Sí. El pack parrillero de Carlos Snek, frigorífico Carlos Snek, para que una buena parrilla con chorizo, los clásicos de Snek, y las hamburguesas se pueda dar en la concentración de la nubia. Bueno, muchas gracias. Va todo el martes para los jugadores que lo rifan entre ellos después. Muchas gracias. El agradecimiento para Gustavo Matosas por haber compartido estos minutos con nosotros. Seguimos adelante. Nuestro tercer ojo hizo prácticamente que 500 kilómetros para ir hasta Rivera. El que lo transportó fue Federico Rariz para Cerrito, que terminó perdiendo frente al Carbonero 1-0. Y bueno, acá estamos yendo para Rivera. Como podrán ver, la banda va liquidada. Bueno, estamos con una de las caras más lindas del plantel. ¿Cómo reconocen él? Miren lo que es el changuito, miren esa carita. ¿La carita? El futuro chango Pinto Saldaña. Te retojaste la ceja, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo quedó? Quedó notable. ¿Viste? Otra vez estoy empecinado con este porque no puedo creer la facha que tiene. Con esa cara, con esa cara, que tengo el corazón, que mi carne es viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida. ¿Se banca el viaje o no se banca el viaje, guacha? Sí, se banca. O sea, por un par de botellas de wiki, vamos a bancarlo. Ahí está la mentalidad, guacha. No tomanos como partido y ya te quiere mamar, viste. El mamón merece. Vos, sacó una tota de fiambro ahí y se pensó que iba a... Parecía el chavo, estaba como loco. Se pensó que iba a ser 16 horas de viaje, una tota de fiambro, sacá tu chavo. ¿La pusiste a cocinar a tu vieja? Claro, para los compañeros, para los compañeros. Acá estamos esperando para ir a practicar. Recién nos levantamos la sienta. Todos los días lo mismo. Estoy con Riquelme, con Machao. Este es el desorden de la habitación de nosotros. Hace 10 minutos que entramos, nos dieron una tele de 49 pulgadas. Ahora nos vamos a practicar. Praticamos a las 6. Después venimos, nos vayamos y mañana a la pista. Y ya vamos a ver lo que pasó en la cancha, en la pista, como lo llamaba Fede Rariz. Le agradecemos a él y a todos los componentes del plantel de Cerrito. No te olvides de enviar la palabra gol al 22-22 y así de esta manera podés pelear para quedarte con la moto el próximo domingo. Observamos cómo vive un plantel el trayecto desde Montevideo a Rivera, gracias a este tercer ojo. Ahora vemos todo lo que ocurrió en el departamento de Rivera y muy próximo además a la cancha, el césped de ese estadio Atilio Pai Bolívera. Para eso usamos como notario invitado al relator de Tenfi, al señor Rodrigo Romano. 501 kilómetros al norte por ruta 5, décima fecha del torneo. Quizás no saque tanto pecho como Mónica Farro. Quizás no tenga tanta letra como el flaco Raúl Castro. Desde Rivera, Cerrito y Peñarol. Más arriba del ánimo, tatetí, crucigrama para bancar las horas. ¿Cómo hicieron? Algunos muchachos estaban jugando al truco y ahí en el fondo tomamos mate, tranquilo. ¿Y la música qué suena? Es cumbia. ¿Cómo la ves en la lucha ahí en el mano a mano con Arevalo Ríos? No, bien, bien. Esperemos ahora nosotros. Es lindísimo para nosotros los riverenses tener la oportunidad cada tanto de ver fútbol profesional y bueno, nos gusta mucho tener esa suerte, no de que Peñarol nos visite. ¿Qué hay que hacer para que este monstruo del Pai Bolívera no se venga abajo? Es difícil, ¿no? Tendría que empezar por Rivera a tener un club profesional y empezar a competir, pero bueno. Y lo que hay que hacer para que el Pai Bolívera no se venga abajo es jugar ahí, porque en el 95 hicieron tres estadios en el interior y prácticamente no se juega con acontecimientos importantes. Bueno, Peñarol fue. Le ganó Peñarol a Cerrito por 1 a 0. Pero no me gustó Peñarol, más allá de muy buenos 20 minutos del primer tiempo que allí conformó la apertura del score amén de algunas otras jugadas que pudieron terminar en gol. Después el equipo se cayó. Aquí está el primer tiempo del partido ganado por Peñarol. Dos potencias se saludan. Dos amigos, dos excompañeros de selección. Paolo Montero en su vuelta y Marcelo Salalei. Y ahí estaba Gustavo Oziegler pronto para dirigir un partido que volvía a ganar a Rivera como sede de un encuentro de Peñarol. Un club que tiene mucho feeling con ese departamento. Jugada de Alberto Acosta que estaba muy inspirado. Al igual que en unos encuentros bastante recientes donde Acosta era la figura y el hombre desnivelante. La pelota va a rebotar contra el parante derecho. Y Martínez que ya estaba adelantado. Martínez fue el titular, Ferrando de manera increíble fue al banco y se lo pierde. Nico Vinieri a pegarle con el pie izquierdo en una jugada en la que muchos futbolistas tan solo miraban la trayectoria de la pelota. Otra incidencia, la una habrá salido o no. Poco le importó a Maximiliano Baxter que saltó un poquito más que el pelado Víctor Martínez. Y clava este gol que termina siendo el más valioso. Tal vez uno de los más importantes en esta lucha que tiene Peñarol por llegar al techo de la tabla. Un partido cerrado que se termina abriendo con un cabezazo. Error defensivo de Cerrito, error también del arquero que mostraba muchas desatenciones y hasta nervios en el comienzo del partido. Salta del Horte en una jugada en la que muchos se preguntaban qué había cobrado el señor Walter Rial. Atención con el árbitro internacional del partido que marcaba el ataque, además de Peñarol, en este primer tiempo. Algo dice Rial, pocos podíamos creer que el árbitro había imaginado un penal. Discuten los jugadores de Cerrito, señores, a escuchar. Cabeza del pelado. Era un error grosero de Rial que volvió a tener un mal partido. Un gran acierto de Gustavo Siegler que tuvo la fortuna de estar muy bien ubicado y que observó claramente lo que todos habíamos visto. Pero la tarde era oscura para los dos asistentes. Ya habíamos hablado de lo que quería realizar Walter Rial. Nos vamos al ataque de Cerrito. Arce anula un gol que era lícito. Estaba en la misma línea Amorín. Listo para poner el 1 a 1. Pero fíjense cómo termina el primer tiempo. Con otro horror de Arce que va a levantar la bandera cortando una jugada que pudo haber sido de peligro. Fíjense por cuántos centímetros. El primer tiempo tenía un gol, tenía dos asistentes que jugaban mal. Estás de buena con el gol. Sí, por suerte vamos ganando. Y bueno, esperamos que el segundo tiempo sea así y nos vamos a llevar a la victoria. Pegó en el pelado y el pelado de las voces y se fue afuera. No, fue con la cabeza nomás. Pero no fue penal. Cerrito fue menos que lo que jugó contra Nacional. Peñarol tuvo el talento del mejor jugador de la cancha que fue Paolo Montero. La personalidad de Baxter que si sigue evolucionando va a dar que hablar en el fútbol uruguayo. El esfuerzo y la entrega de Arevalo Ríos que es una de las mejores contrataciones de Peñarol. En el segundo tiempo Peñarol pasó su sobra pero terminó con la soga al cuello ganando el partido 1 a 0. Ya había dirigido muy bien el primer tiempo. Cieler habría con el segundo. Muchos riverenses querían llevarse una grata impresión de este equipo de Peñarol que jugó mejor los primeros 45 que los segundos. Llega Pereira de afuera lo más parecido al bobón venece que tiene actualmente el fútbol uruguayo. Le mete mucho efecto con la parte externa del zapato derecho y la bola iba a parar al ángulo. Hasta que apareció otra vez una de las mejores incorporaciones que hizo Peñarol para esta temporada. Se iba a Requelme y a la cancha un exauri negro el argentino Pablo Russo pero el equipo vestido de gris iba a tener otra ocasión. Lenta la reacción del Pipa Zoom también la del arquero Martínez y llegaba para golpear rápido pero con muy poca posibilidad de colocarle potencia a la pelota Nico Viñeri. La jugada comenzaba contra el lateral derecho. Peñarol ya no marcaba tanto en la mitad de la cancha. Queda solo el argentino ruso que se vuelve a apurar sin mirar al arco. Le pega dura la pelota que va a parar cerca de una de las tribunas de la Tilio Paiva. Se saca la marca Fernando Machado. Una jugada que va a terminar con la pelota reventándose contra el caño izquierdo. Antes el pelado Víctor Martínez es ese zurdazo. Luego a Morín que quedaba solo pero Peñarol sostenía el cero en su arco. Se va del orte. Gregorio cambiaba estatura por precisión y por velocidad. Se va el Beto Acosta muy aplaudido y él también le agradece a los hinchas. El retorno del Mau Capria tras su lesión. Mire el error que comete el Pipa Zoom. Lo lanza en velocidad a Cardoso. El arquero que le deja todo el palo izquierdo para definir. Sin embargo Pedro Define apremiado por un golero que tuvo el mérito de acercarse mucho. Arrochense que no llegó cómodo como para poner el 2 a 0. Una de las últimas del encuentro. Tira Martínez que estaba bastante adelantado como jugó en gran parte del segundo tiempo. La última bola de la tarde termina con ese puntazo. De Paolo Montero que acusaba una lesión tras ver como Colombo le tiraba un cortito con pierna derecha. Enojado Paolo. Siegler terminó con el triunfo de Peñarol. El tercero al hilo. No nos tenemos que olvidar que Cerrito le hizo cuatro goles a un equipo grande. Que le ganó al puntero del campeonato a Danubio. Así que le damos mucho valor a este triunfo por el mérito del rival. En un ratito vamos a ver las jugadas polémicas de este partido jugado el sábado en Rivera. Te recuerdo que por el 12-12 podés mandar la palabra LR y el mensaje que vos quieras y lo compartimos al pie de la pantalla de aquí a lo que queda del programa. Momento ahora de compartir más goles de la décima fecha del torneo de apertura. Comenzamos con cuatro en un partido. Empate a dos entre Miramar, Misiones y Rentistas. Ruben Fernández el primero a los 10. Este es el segundo. De Héctor Acuña ganaba Rentistas 2 a 0 de visitante y lo logró empatar el dueño de casa. Sebastián Fernández a los 86 consigue el descuento y a los 90 en cuatro minutos recuperó un punto. Miramar con ese gol de Carlos de Castro. Golía de Defensor Sporting en la Teja ante Progreso 4 a 0. El primero, Diego de Sousa a los 18. Aquí llega el segundo, lo hace Ederson. Y van 35 minutos, ganaba el equipo del Polilla da Silva por 2 a 0. En el segundo tiempo más goles. A los 68, Paulo Pesolano triplica diferencias y atención con lo que viene. A los 74, el golazo de la etapa de Álvaro González, esa chilena fantástica para el 4 a 0 final. Se cayó Liverpool. Julio Mosso de penal a los 40, el 1 a 0 para Central Español en el Palermo. El Mosquito de Arley Sosa consigue a los 59 el 2 a 0. Y Matías Creceri a los 79 pone el 3 a 0 final. Aquí el 1 a 0 derrocha a Enta Cuarembó. Martín González de penal, el único gol. Repasamos las posiciones. Danubio 24 puntos, líder, defensor 21, Peñerol 20. Liverpool Nacional 18, Bellavista 16, Wanderers 15, River 14, Roche Central 13, Tacuarembó y Rampla 11. Miramar 9, Cerrito 5, Progreso y Rentistas 4. Próxima fecha. Liverpool Nacional, Peñerol, Progreso, Wanderers, Miramar, Rampla, Tacuarembó, Rentistas, Bellavista, River, Cerrito, Defensor Central, Rocha, Danubio. El 8 de noviembre, juegan Bellavista, River suspendido esta jornada. La, 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 la Vos pensás en motos Nosotros pensamos en vos De Celeste Experiencia en movimiento Este lunes en Código País Se reunió con el ejército y la armada Es crítico de la izquierda Y figura clave de la oposición Pero cuida su relación con Tabaré Vázquez ¿Qué tiene para decir la calle? El ex presidente en vivo en Código País Además las alternativas para acceder a un crédito Por fuera del sistema financiero tradicional ¿Quiénes arriesgan a prestar dinero a un desconocido Sin pedir nada a cambio? Un comandante inusualmente joven Asume en el ejército Implicancias y consecuencias Este lunes Código País al término de vidas Estás en la tele Estás en tu casa Presentan Nuevo Chevrolet Vectra La buena vida también evoluciona Laboratorio Roemars Medicamentos confiables y accesibles American Express De Banco Comercial Emergencia 1 Para su nuevo y exclusivo servicio Punta Ballena Para sus galletitas bañadas Sancor Seguros Para sus seguros agropecuarios Sancor Seguros Seguro vas a crecer Whisky Jameson Triple destilado El doble de sabor Y Dasani El agua de Coca-Cola Pensada especialmente para vos Permanecer No es casualidad Más de 120 años creciendo para usted Círculo Católico La Mutualista Su esfuerzo sin horarios Esto es lo que nos mueve Para enfrentar el desafío De hacer el país que todos queremos ANCAP Lo que nos mueve es todo un país Círculo Católico La Mutualista ¿Sabes de fútbol? Ahora llegó la oportunidad En La Redonda De mostrar todos tus conocimientos Enviágola al 2222 Respondé sobre fútbol Y ganá Los tres mejores se llevan MP3, DVD Y muchos más premios Todas las semanas Si sos el mejor de todos Estate atento Porque en La Redonda Te vamos a llamar Y si nos contestás Tres preguntas al hilo Te ganás esta espectacular Moto Jumbo Jumbo GTS 125 De De Celeste Moderna Deportiva Y confiable Nueva Jumbo GTS 125 De De Celeste Cinco velocidades Y mucho más estilo De Celeste Experiencia en movimiento Te invito a hacer deporte ¿Dónde? En la pista oficial de atletismo En pleno corazón de Parque Valle Cerquita del estadio Cerquita del velódromo Un lugar paradisíaco Un grupo de profesores Y entrenadores Te están esperando No importa si hiciste deporte antes No importa tu edad Por solo 200 pesos por año Podés hacerte socio De la pista de atletismo Llámanos Al 4860318 O escribinos A pista Arroba Netgate Punto com Punto Uy Y asociate a la pista oficial de atletismo El desodorante que más se usa En la ciudad de los dobles Nuevo rexonamiento Más protección de la que vos necesitas Todavía tienen algunos minutos para tomar su celular Y mandar la palabra LR al 12-12 Para compartir juntos los mensajes Ya se vienen los goles del fútbol Del ascenso También las polémicas que dejó esta décima fecha Del torneo Apertura Un árbitro y varios técnicos pasaron por nuestro solapero Ahora elegimos un hincha Reconocido fanático de Peñarol Hincha también de Truil El Pepe Larriera Aquí está Vamos pata Vamos arriba Vamos al rebote Vamos al rebote Vamos al rebote Vamos Juaco Vamos patita Vamos patita Vamos patita ¡Bien! ¡El loco nomás! Ah, déjelo tranquilo Vamos arriba Le ganó Peñarol Y te hemos ganado hoy nosotros Zapito, zapito Déjate de joder Mira los panameños Que algo vas a aprender Es fácil Dale, Joaquín Dale, Joaquín Vamos arriba Vamos arriba, eh ¿Qué es, Joaquín? ¡Penón! Es un fenómeno ¡Penoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué desgrasante! ¡Pero Julio! ¡Pero Julio! Ah, le encajó Julio Le encajó Julio ya ¡Oh! 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 ¡Eso! Vamos ¿Qué tapó? ¡Qué fea tapa! ¡Qué fea tapa se comió! Ah, qué feo comerte esa tapa de empanada ¿Eh? ¡Yo te daré! ¡Te daré mi gran cosa! ¡Te daré una cosa! ¡Una cosa que pesa con ti! ¡Truvil! Y las felicitaciones además para la gente de Truvil Que ayer estrenó Piso Flotante además En su estadio de la calle Chucarro Seguramente esta alegría que tenía Pepe Larriera Como lo decía Diego Hincha además de Rojo de Pozitos Pero fundamentalmente un gran man Ya tenía que ver con lo que había ocurrido ayer por la tarde Ahí en Rivera estuvo Rodrigo Romano Trabajando como notero invitado Y nos muestra todo lo que pasó durante el partido Y además lo que dijeron los protagonistas A ver si te lo digo en portugués Su amorada, experto o longe de aquí Más o menos 20 minutos por ahí También estaban todos mis familiares acá mirando el partido Y la gente dio su afecto, su cariño Y bueno, feliz por poder estar acá ¿Cómo anduviste con él? ¿Con el portugués? No, bien, bien, estuviste cerca Pero vivís comiendo pasto hermano ¿Cuántas faltas te han hecho? Están bravos, sí Pero ya me habían dicho Ya lo había cruzado ayer en el hotel Ahí me habían dicho que me iban a dar Así que ¿Quién es el que más ronca en un áunico 5 horas de viaje? El bola, el que lleva la ropa está fatal Tenemos que ir lejos de él Porque ronca salado, ronca El jugador más jodón es que de repente te puede pellizcar No, ese soy yo Ese soy yo Tercera victoria consecutiva para el equipo de Gregorio Pérez Aquí en el PAI Boliviera de Rivera Acá en este arco Entró la pelota del Pipi Baxter Cerramos desde aquí, desde Rivera No sabemos cómo vamos a encarar estas 6 horas De regreso Aquí estuvo la redonda Muy bueno Rodrigo No te vamos a sacar frutilla Cumpliste bien Señores, vamos a las jugadas polémicas del partido Peñarol-Carrito Señor director Vamos a repasar 3 jugadas Aquí está el primer gol de Peñarol La gente de Cerrito protesta Dice que la pelota es una comba de afuera hacia adentro Es imposible verlo No da esa impresión No da esa impresión Va el centro largo Muy alto Cora mucha altitud del balón Y aquí está el cabezazo Para mí está bien Luego esta jugada En donde se pide Se cobra penal por parte de Leimann No existe La gente de Cerrito va a protestar Y viene el árbitro Y van a escuchar las voces de los árbitros Que aquí es muy importante Que ustedes la escuchen ¡Llévalo a toda tu gente! ¡Llévalo a toda tu gente! ¡Cabeza del pelado! ¡Cabeza del pelado! Así dijo Sigler El pelado es un Vino el centro La pelota al área Y la cabeza del pelado Saca por un costado la pelota Se había equivocado el señor Rial Groseramente Sí, groseramente Bueno, se equivocó Y aquí está un gol anulado A Cerrito Para mí hay upside En la óptica rápida Me dice Martín Charquero Que paró la jugada Y vio que está en la misma línea Sí, reconozcamos que es una jugada complicada A mí me da la sensación que está en la misma línea Es una jugada difícil para el asistente Que es jugarse Que además tuvo un muy mal partido Yo en la rápida veo Que el jugador está Centímetros adelantado Pero vamos Vamos, vamos Vamos al fútbol del ascenso Lo que dejó Una nueva fecha del torneo De segunda división profesional Que sigue teniendo a Fénix Como único puntuero Momento de repasar Los goles Arrancamos con Victoria de la Luz Frente Racing por 2 a 1 Boris Acuña El primero para la Luz Lieber Quiñones Consigue el empate transitorio Para el equipo de la Academia Que está en el fondo de la tabla Y Jorge Delgado A los 67 Va a anotar el 2 a 1 Definitivo Victoria Del equipo de propios Deportivo Maldonado Le ganó 3 a 2 a Durazno Richard Pérez El primero para el dueño de casa Joy Vicente Duplica diferencias En el estadio Domingo Burguenio Miguel Richard Pérez Otra vez A los 28 Consigue el tercero Para el Deport Y después Vinieron dos descuentos Para el equipo de Alfonso Domínguez Diego Núñez A los 62 Pone el 3 a 1 Y faltando 5 minutos Para terminar el partido Luis Alberto De penal Luis Alberto Pérez Pone el 3 a 2 final Basáñez Le ganó a Sudamérica 1 a 0 Diego Vitabar En contra El único gol En ese partido Pais Andú le ganó 2 a 0 Al tanque Alcides Bandera El primero A los 46 Y Richard Frontan Duplicó diferencias Para el equipo De La Heroica Victoria ahora De Cerro Largo 2 a 1 Ante Platense Marcelo de Sousa El primero para Platense Y después Dos penales De Mauricio Ruiz Le dan la victoria Al dueño de casa Cerro le ganó a Juventud 2 a 0 Álvaro Pintos Define así A los 19 Para el primero En el Trócoli Fernando Alves A los 70 El 2 a 0 definitivo Victoria del equipo Cerrense Fénix El líder Le ganó 3 a 1 Uruguay Montevideo De penal Walter Ibáñez Abrió la cuenta Para el equipo De Capurro Que sigue de largo A los 18 Con gol de Maximiliano Borges Henderson Machado De penal Descuento Para Uruguay Montevideo Y Maximiliano Pérez A los 76 Cierra el Tanteador 3 a 1 Victoria Para el equipo De Fénix Posiciones Fénix arriba Con 20 Cerro Largo 17 Cerro Basáñez 16 En la parte Alta de la tabla Abajo Uruguay Montevideo Tiene 6 Paisandú 5 Cierra con 2 El equipo De Racing Momento ahora De repasar Lo que será La próxima Actividad Fénix Paisandú Racing Deportivo Maldonado Atenas Uruguay Montevideo Juventud Ante Plaza Colonia El Tanque Isla Y Cerro Largo Basáñez La Luz Cerro Ante Durazno Descansarán Sudamérica Y Platense Una de las máximas figuras Que tiene nuestro carnaval Como Ariel Pinocho Sosa Hace memorias Y recuerda Los momentos En los que más gozó Con su equipo Con el Club Atlético Pañalos Bueno Como hincha de Peñarol Que soy Uno de los momentos De más gloria Que me acuerdo Fue el Peñarol del 87 El gol de Diego Aguirre Yo estaba en mi casa solo Los colombianos Como se dice vulgarmente Empezaron a sacar la pizarra Tiraban pelotas para adentro Faltaba muy poco tiempo Y yo estaba sentado Frente al televisor Casi llorando De amargura Porque se le iba La copa a Peñarol Me acuerdo Que hicieron una cuenta regresiva Contaban 10 9 8 Iban bajando Y yo lloraba por Peñarol Y me acuerdo Que termine sentado Agotado En el cordón de la vereda Gritando por Peñarol Uno de los momentos Más lindos Y más inolvidables Que me tocó vivir La jugada No tanto por lo que fue la jugada Sino por la emoción Por el entorno Que se dio la jugada Aguirre 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 Gol de Peñarol Aguirre El matador Se pilló contra la área Seguro Peñarol Que tenemos a juego Perdóname Ollente de mi golesal Aguirre Levanté por abajo Y la pelota Se incrustó Y Aguirre Decreta el canto Los 15 minutos Perdóname Perdóname Todas las palabrotas Que puedo decir Pero este cuadro Se viene arriba En la cancha Estos jugadores Querían ganarlo De la América Sin temer La suficiente fuerza Y aquí Peñarol Gana muestra De coraje De fuerza Ganará Peñarol Otra vez La cosa vega Peñarol 1 Américasero Aguirre El matador Perdón El oyente Pero yo tenía contenido Con una bronca tremenda Igual que todos los uruguayos Peñarol El campeón de América Estás aquí Estás allí Siendo parte de mi vida Estás allí Siendo parte de mi Estás allí ¿Qué edad tenías Cuando se te despierta El bichito De hacer política? No se me despertó El bichito De hacer política Me despertó El bichito De tomar caña Y de seguir A una cantidad De gente Que de repente Ni me importa No tiren bombas No sean malos ¿Por qué fue El no tiren bombas? ¿Qué era? Fue una reverenda Estupidez De mi parte Hace casi dos años Engatillé Un Magno 357 Lo coloqué Felizmente Dentro de la boca Vi la foto De mi papá Inmediatamente Le di un tiro Que le pegué En la cabeza Vidas Este lunes Al término de Sos mi vida Aquí en la tele Estás en tu casa Presentan Sedal Porque mirarse es fácil Y mágico es mirarse de nuevo Canarias El mate de mi país Y Genol Siempre rinde más Nuevo Chevrolet Vectra La buena vida También evoluciona Laboratorio Ruemers Medicamentos confiables Y accesibles Crédito Uruguay Banco Tu banco siempre Y Médica Uruguaya La salud que avanza El desodorante Que más se usa En la ciudad de los dobles Nuevo rechonamiento Más protección De la que vos necesitas Moderna Deportiva Y confiable Nueva Jumbo GTS 125 De De Celeste Cinco velocidades Y mucho más estilo De Celeste Experiencia en movimiento La redonda es un auspicio de Schneck Siempre parte de tu vida Siempre parte de tu vida De Celeste Para su línea de motos Bacho Kiro Puch Y Jumbo Paddle Watch Para su nueva línea De relojes Y nuevo Rexona Men Más protección De la que necesitas Después de haber visto Fase La victoria La victoria frente a Atenas Que no tuvo a sus extranjeros Fue el punto que le faltaba Para la clasificación Clerici con 24 Y Caneiro con 21 Fueron los goleadores Sayago cumplió con el objetivo Su permanencia en la liga Es un hecho Para ello Tuvo gran responsabilidad Gibson Uno de sus extranjeros Fue la gran figura Del equipo de Alonso Partido para el olvido de Olimpia No le salió nada Y pareció Un equipo amateur Uno se fue El otro se queda Tabaré a pesar de haberle ganado A Soriano Bajó al Metropolitano La mala primera parte del año Le terminó costando caro Alejandro Pérez con 28 En el Indio El extranjero Morton Con 26 En el rival Fueron los destacados Malin se adueñó Del clasificatorio Y no lo soltó hasta el final Cuando faltaban 7 segundos Para el cierre del juego Contra Defensor Sporting Una falta de ataque De Hugo Vázquez Y un técnico posterior Al Banco Violeta Le dieron para cerrar el partido Tahuada con 19 Y Macans con 18 Fueron los goleadores Uno por sumar El otro por cumplir Aguada llegó a su victoria Número 15 Y el funebrero Se despidió de la liga El punto alto en el juego Fueron los extranjeros Del aguatero Entre Griffin y Thornton Hicieron 69 Y nos regalaron La mejor jugada De la fecha Truvín se aprovechó De un debilitado Igua Que no tuvo a los dos extranjeros Y tampoco a Tri Gowens Los rojos vivieron La fiesta completa La inauguración Del piso flotante Fue la estrella de la noche Un parcial de 18 a 4 En los 5 minutos finales Del tercer cuarto Quebraron el partido Y sube Jerez con 22 Y Carbillon con 15 Fueron los máximos anotadores Ya están los 8 Para jugar por el título Malvin, Biwa, Truvín Defensor Sporting Olimpia, Paisandú, Aguada Y Unión Atlética Soriano, Sallago y Atenas Se despidieron Anastasia, Góez y Tabaré Descendieron Entre lunes y martes Se va la última Del clasificatorio Truvín, Atenas Olimpia, Unión Atlética Aguada con Soriano Góez, Biwa Y Defensor Sporting Con Sallago El televisado del martes Será Malvin con Paisandú Vamos a cerrar el repaso Del fútbol internacional En Italia Donde redujeron a la mitad La sanción impuesta A la Juve Y donde el Inter Le ganó el clásico Al Milan Por 4 a 3 En Portugal Fuchile sigue siendo figura En el Porto Y en España No hubo goles uruguayos Pero si aparecieron Las tarjetas rojas No terminaron sus partidos Alejandro Lembo En el Betis Ni Mario Regueiro En el Valencia La vida le sonríe Y en la Serie A Ya le preparan Un lugar para la temporada Que viene La Cámara de Conciliación Arbitraje Del Comité Nacional Olímpico Italiano Le redujo de 17 A 9 puntos La penalización Aparte de eso Venció 1 a 0 Al Frosinone Con gol de Alessandro Del Piero Pasaron 13 años Desde que convirtió Su primer gol Con la camiseta De Juventus Y este fin de semana Llegó al número 200 Por si fuera poco Lo que tiene para festejar La Vecchia Signora Quedó a 5 puntos Del líder De la Serie B A la Serie A El clásico milanés Fue para el Inter Que superó 4-3 al Milan Derby espectacular En partido adelantado De la novena jornada Del campeonato italiano El Inter venció A su histórico rival Y continúa líder invicto Con 6 victorias Y 3 empates Crespo Stankovic Ibrahimovic Y el famoso Marco Materazzi Los goles del puntero Para el festejo Nero Azurro ¿Qué pase? Diríamos nosotros Desde acá En Portugal Porto derrotó 3-2 Al Benfica En el clásico El equipo de Jorge Fuchile Ganaba 2-0 Con goles de Postiga Y Cuaresma El griego Katsurani Sin uno Gómez A falta de 8 Para el cierre Decretaba el 2-2 Transitorio Pero apareció Fuchile Que pase Como con la mano Largo lateral Del ex hombre de Liverpool Y Bruno Moraes En el minuto 90 Puso el definitivo 3-2 Y la punta En Portugal Es de Porto Otra vez solo En España Barcelona Es el único puntero El azulgrana Que venía de apartar El clásico Antel Madrid Derrotó al recreativo Huelva Por 3-0 Con anotaciones De Ronaldinho En dos oportunidades Y Xavi El restante Llegó a 19 puntos Y manda en solitario Porque el Valencia De Mario Regairo No pudo con el Racing Y terminó perdiendo Por la mínima El exerro y nacional Se fue expulsado En el minuto 90 Por doble amarilla Arama Andalian Nos dejó Para el cierre De la redonda Los 3 hechos más positivos Y los 3 negativos De este fin de semana Gente en obra El nuevo piso flotante De Trubil Tiene su positivo El rojo Continúa remodelando Su cancha De la calle Chucarro Primero fue el piso Y después Se vienen las tribunas Se volvió a jugar En Rivera El fútbol uruguayo Recuperó una plaza perdida Y eso es positivo Se vivió una fiesta En la frontera Cumplió con su deber De cobrar con lo que vio Más allá de la decisión Equivocada De su primer asistente Walter Real Hablo De Gustavo Siegler En esta jugada El Línea cobró penal Cuando queda claro Que no fue El criterio del árbitro Y cómo resolvió La situación Fue lo más positivo Cabeza del pelado Si hoy le pusimos Un positivo A recuperar La plaza de Rivera En el fútbol Ahora le ponemos Un negativo A la plaza del interior Que se perdió Con el descenso De Anastasia En el básquetbol Si bien ascendió Durazno Podrían ser cuatro Los equipos del interior En primera Walter Arce Segundo línea Del partido Cerrito Peñarol No invocó una Las posiciones adelantadas Que cobró No existieron Sentencia penal Para Liverpool Y los tiros Y los tiros Desde los once pasos Hoy Erró dos Frente a Central Español O mejor dicho Barbat los atajó En lo que va del año Entre clausura 2005-2006 Y esta apertura Erró nueve penales Cuatro Matías González Cuatro Rodrigo Lemos Y uno Manuel Abreu La justicia No es penal Para Liverpool Señores Llegó el momento De la moto Escribano Pablo Seguro un gusto Saludarlo Mi amigo Iván Como le va Los felicito Muchas gracias Usted viene a Pate Y se va a moto Me voy en un Una Jumbo GT S 125 De D Celeste Las mujeres Que va a levantar ahí Una ¿No? Digo una Una cuanta Por viaje Una por viaje Había un amigo mío Que bajaba una cuadra Levantaba y seguía Te felicito Escribano Bueno Hay que entregar ¿No? Y bueno Vamos a entregar Vamos a entregar la moto Entonces Y además Ya le tengo que hacer La entrega de los ganadores Correcto Y de las preguntas Muy bien El ganador total Que va a tener chance Por una moto hoy ¿Quién es? Exactamente Se llama Mauricio Ventancur Correcto Y aquí lo tenemos Muy bien Mauricio Creo que está en línea ¿No? Usted le va a hacer La entrega de un vale Para que lo retire la moto Exactamente Eso ya está Eso ya está Está el papá también Para que nos firme Muy bien Es menor Tenéis 17 años Claro Bueno Tienes que esperar Para sacar la libreta Ahí está Muy bien Te felicito Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Por participar Es que hoy tenemos las preguntas Y acá tenemos las preguntas Que tienen que contestar Claro Mauricio Ventancur Exacto Mauricio Muchas gracias Que pasen muy bien Muy amable Hasta luego Chao Bueno Aquí estoy con Martín Charquero Mauricio ¿Me escuchás? Mauricio ¿Me escuchás? Sí Te escucho Me escucho bien Vos sabés que Vos ya te ganaste el MP3 Eso ya está Lo tenés en tu casa Lo tenés contigo Sí Ahora te voy a hacer Tres preguntas Yo te voy a hacer la primera Martín la segunda Y si acertás la pregunta Llegamos a la tercera Si contestás las tres Las tres Como Iván Te llevás una moto ¿Correcto? Sí Va la primera En la quinta fecha Del actual torneo Apertura El puntero Danubio Perdió Dos a cero ¿Contra qué equipo Perdió Danubio? ¿Estás ahí? Sí Contra Estarrito ¿Eh? Bien Correcto Muy bien La segunda pregunta Que te vamos a hacer Mauricio es ¿En qué equipo Juega actualmente Gianni Guigú? ¿En el Leche? No En el Treviso Juega en Italia Pero en el Treviso Quien juega en el Leche Es Guillermo Giacomassi Mauricio Gracias igual Y obviamente Seguí en carrera Para intentar estar En los próximos programas En esta lucha por la moto No todos los días Son de fiesta Bueno Pero ya se llevó El MP3 Bueno Señores Y nosotros nos vamos Ya es tarde Hay que irse a dormir A descansar Y mañana tomar fuerza otra vez Para comenzar la semana Nos reencontramos el próximo domingo No tenemos fútbol Pero hoy vamos a tener para la gente La redonda va a estar Va a estar Hasta la próxima Gracias Buenas noches Hola Muy buenas noches a todos Bienvenidos a Fiscales El ojo de la ley ¿Por qué no te fijas? Te morí Que no hay que ir Bueno ¿Querés que te la mate ya? ¿Querés escuchar como la mato? Pero ¿Querés escuchar como la mato? Ahora vamos a hablar De la Argentina De los secuestros A partir de 2001 Este delito Que solo conocíamos En otros países Trepó a cifras Escalofriantes En nuestro país En los últimos años El número de secuestros Bajó Pero los investigadores Advierten Que está tomando Nuevas formas Quiero que esto Se termine bien Esta mujer Estuvo 27 días Secuestrada Y este es el video Que los secuestradores Le mandaron a su familia Estas escuchas telefónicas Inéditas Corresponden A un conocido secuestro El caso Pablo Pablo fue secuestrado En septiembre de 2003 En la zona de Martínez Y permaneció 43 días En cautiverio Las cifras se multiplicaban de modo alarmante. En el año 2001, los casos denunciados fueron 22. Al año siguiente, este número aumentó 13 veces, hasta llegar a 508 secuestros en el 2003. El secuestro atraviesa por diferentes etapas. La captura, la primera llamada, la negociación, las pruebas de vida y eventualmente el pago o la detención de la banda. Casi en la totalidad de los casos participan tres o más personas. Los secuestros se producen a la noche y, según las estadísticas, ocurren en las afueras de la ciudad. Todo sucede en cuestión de segundos. Claudio Barrera fue secuestrado en Temperley el 31 de agosto de 2004. Saliendo del local, se acerca una camioneta, una traffic. Me preguntó por una calle y se me acercó la camioneta. Me acerco, abren el portón lateral. Me hacen subir y, bueno, ahí adentro eran dos personas más el chofer. Me pegaron unas piñas cachetadas, me esposaron después. Y, bueno, ahí es cuando uno dice, ¿en qué va a terminar esto? Para los familiares del rehén, la incertidumbre de las primeras horas es angustiante. Las escuchas telefónicas del caso Pablo van a documentar cómo actúan los delincuentes en las distintas etapas del secuestro. Específicamente cuando entra la primera llamada extorsiva, que es cuando la familia se anoticia de que un familiar suyo está secuestrado, radica la denuncia, inmediatamente nosotros abordamos ese hogar. Nadie llamó a la policía. Sí, sí, ya está en dedo a la policía, porque en el grupo nuestro la policía está bien. Ya sabemos que está la policía. Así que que no intervenga la policía, que no le den nada, porque saben lo único que van a lograr, que le cortemos un dedo o una oreja. En medio de la ola de secuestros, se creó la unidad fiscal móvil. Alberto Gentili es uno de sus integrantes. Alberto Gentili tiene 37 años. Trabaja en la justicia desde 1989. En 2003, fue designado titular de la unidad especial fiscal móvil para la investigación de secuestros extorsivos. Que me junte un millón de dólares, en dólares. Pero decime, ¿está lastimado, Pablo? En este clase de delitos, la víctima no es solamente quien padece en su cuerpo la privación de libertad, sino también el círculo familiar y de relaciones, que se ve también en cierto sentido privado, no solamente de su ser querido, sino también de su libertad. Esperando un llamado telefónico, atados a la iniciativa del secuestrador, obligados a entregar o hacer cosas contra su voluntad. Son también víctimas de esta clase de hechos. Claudia Miranda fue secuestrada el 5 de octubre de 2004, en Varadero, provincia de Buenos Aires. Fabián Fernández, su marido, fue quien llevó adelante la negociación. El primer llamado, me llaman y aparte, insultándote, hijo de puta, la con... madre, de todo. Decían, que la voy a matar, ahora te voy a mandar un dedo, que quiero la plata para mañana, quiero tanta plata. No solo viene a buscar el dinero, sino que viene a buscar el goce de someter al otro, de tenerlo aplastado, de tenerlo bajo su dominio. Ya en el primer llamado, me daban para el otro día, querían la plata, le digo, no la tengo, la plata tengo que juntarla, me tiene que dar un tiempo, y bueno. Y así al otro día, bueno, mañana a la mañana te llamo de vuelta, y bueno, si querían plata, y querían plata. Una vez que el fiscal tiene conocimiento del secuestro, pide la intervención del teléfono. En el secuestro extorsivo, el arma es el teléfono, y por tal hay que abordarlo de una manera muy científica y con mucho respeto. Toda llamada tiene un origen, y es totalmente determinable. Estamos en condiciones de poder encontrar una llamada en dos segundos, y a veces en un segundo, mientras la intervención telefónica esté puesta. Después del primer llamado, se abre la etapa más difícil y delicada de todo el secuestro. La negociación. Un secuestro supone, en cierto sentido, aunque la palabra no sea la más feliz, un regateo o una negociación. Y en ese regateo o en esa negociación, las armas que emplean los captores son siempre las armas de la violencia, verbal o física. El paso del tiempo es una variable que también manejan los secuestradores con otra intención. Con la intención de generar un desgaste en la familia, de aumentar los niveles de angustia. O sea que la intención de los secuestradores muchas veces es generar tensión, más tensión, y con eso poner presión. Me llamaban y me decían, vendé el supermercado, vendé la camioneta, vendé la casa, te doy un día más, vendé todo. Yo le decía, mirá, en un día no puedo vender todo. Juntame oro, pedíle a tus parientes oro, todas las cosas así, ¿viste? Querían plata y lo querían rápido. En esta etapa, el familiar no está solo. Una de las personas que está junto a él es el negociador, que le va a enseñar cómo tratar con el secuestrador. Yo tenía un sistema que la llamada entraba a mi teléfono y entraba al negociador también. Tenía un teléfono especial que le quedaba la llamada grabada. Entonces después lo ponían en altavoz y escuchábamos la llamada, todo, y estudiábamos la respuesta que le íbamos a dar. Bueno, vos decíle esto, pedíle por favor, llorale y suplicale, porque esto lo tenemos que estirar por lo menos una semana. Porque si vos le das la plata en el momento, por ahí te la piden de vuelta, que ya ha pasado varios secuestros. A diferencia de un homicidio, otros delitos donde esto ya pasó, la familia va a tener que actuar en tiempos reales con su secuestrador. Es ahí donde nuestro equipo va a trabajar, conteniendo a este familiar, orientándolo, dejándolo que él tome las decisiones, pero sobre todo que él pueda tener un manejo de su interlocutor, de su secuestrador. Por esta vez es tan fácil tener tus dientes blancos. Probá Orbit White. Es muy rico y se ha comprobado que reduce las manchas como las de café o vino tinto. Probá Orbit White. Ayuda a mantener el blanco natural de tus dientes y te protege contra las caries. Vente ser hermoso, ser hermoso. Reconocido por la Federación Vental Internacional. Hoy estamos en un hotel para demostrar cuál de estos aerosoles rinde más. Uno común o Glade Ultra. Para eso trajimos a Viviana y Mariana. ¿Listas? ¿Listas para ver los resultados? Veamos cuántas habitaciones perfumó el aerosol común. Un piso. Muy bien. Ahora veamos cómo lo hizo Glade Ultra. Uno, dos, tres. Piso comprobado. Glade Ultra rinde como tres aerosoles comunes. ¿Y vos? ¿Estás preparada para comprobarlo? Glade Ultra. El único que rinde tres veces más. Probá Orbit White. Ayuda a mantener el blanco natural de los dientes. Blem te da mucho más que brillo. Para no desparramar polvo con una franela seca, usa siempre tu franela con Blem. Blem tiene agentes que capturan más polvo. Atrapando también a los alérgenos, como ácaros, polen y pelos de mascotas causantes de alergias. Que están donde vos y tu familia está. Blem. Más brillo, menos polvo. No nos habíamos visto por años. Me reconoció al instante. Cuando el contorno de tu rostro se reafirma, vuelves a ser la misma de siempre. Nuevo Rock presenta Protein Fortify. Formulado con DMAE. Fortifica la estructura de la piel para 12 años de firmeza y 12 años de elasticidad. Resultado, el contorno de tu rostro se reafirma. Me veo igual. Protein Fortify. El contorno de tu rostro se reafirma. Rock. Promesas cumplidas. A tu inodoro tampoco le gusta cómo huelen las pastillas comunes. Cambie por el nuevo Gley Pastilla, que tiene las más ricas fragancias de Gley y una exclusiva red para evitar que se caiga la pastilla. Y es descartable. Nuevo Gley Pastilla. La nueva generación de pastillas para inodoro. Transmite Tele12, Montevideo, Uruguay. Big Comfort 3. La afeitadora de tres hojas que te brinda más poder en cada pasada. Tres hojas, doble banda lubricante, mango antideslizante. Big Comfort 3. Estamos en la mitad del camino, aprendiendo juntos, juntos andar. Súmate al esfuerzo de nuestro pueblo, de nuestro orgullo, del Uruguay. Mi esquina, tu barrio, nuestra gente. Todo un país junto de verdad. Presente y futuro son nuestros niños. En diciembre, súmate a la Teletón. Ellos se suman a la Teletón. Súmate vos también. El primero y dos de diciembre. Cuando usted los necesite, los mejores equipos médicos los alquila en STOL. 50 años a su servicio y seguimos mejorando la atención. STOL 924-3808. Agéndelo. Martín García, 1282. Vivamos por todo un día el mundo que soñamos. Sábado 11 de noviembre. La fiesta de la X. Parque Valle. Volvamos a hacer juntos esta gran historia. Porque la X vive en vos. ¿Quieres recibir los mensajes más divertidos en tu celular y reenviar a tus amigos? Envía ya la palabra FAN al 3113. Mientras estábamos acá, el negociador me hacía hablar con los chicos estos que estuvieron secuestrados. Y me contaban que me quedara tranquilo, que ellos cuando estuvieron secuestrados, que estuvieron bien, que no los golpearon, que ellos, los secuestradores lo que quieren es la plata. No quieren ni matarlos ni nada, lo que quieren es la plata. Eso es lo que me contaban. Entonces me dejaba más tranquilo. El perfil del secuestrador es un perfil muy particular. El perfil que tenemos estudiado específicamente es el de jefe de banda. Que generalmente es quien en algún momento del cautiverio va a entablar la negociación con la familia. Él viene convencido de que este dinero que le exige a la familia tiene que ver con un trabajo que hizo. Es una lógica muy perversa. Piensan que es su dinero, que es su tiempo, que es su inversión. Y eso viene a buscar a cambio de lo que para él es una mercancía que para la familia apunta a lo emocional. Una vez sola me medio me asusté porque hubo una llamada que me dicen tenés que ir hasta el kilómetro 200 de la ruta panamericana, justo en el kilómetro 200 te dejamos un regalito. Porque me venían diciendo que le cortaron un dedo y viste, uno iba con un nudo acá en la garganta. Salí, me fui hasta el kilómetro 200 y llegué ahí y era un casete que me habían dejado con una grabación que le habían hecho hablar a Claudia, que decía que estaba bien, que me quedara tranquilo, que tratara de juntarle la plata porque si no la iban a matar. En algunos casos la prueba de vida también es usada por los captores como herramienta de presión. La existencia de amputaciones o lesiones graves en el cuerpo de las víctimas como herramienta de presión para la familia. Uno de los delincuentes agarra, saca una gomita y me la pone en el dedo. Yo por dentro mío digo, ¿esto qué me van a hacer? Si ya la plata ya la tienen asegurada. Y es ahí cuando sacan un hacho, un martillo y apoyan. Me dicen, Claudio, ¿cuánto tenés? 5.000, Claudio, ¿cuánto tenés? 5.000, Claudio, ¿cuánto tenés? ¡Pum! Se terminó el dedo. La prueba de vida puede ser una llamada telefónica, una grabación leyendo las noticias del día o un video que encierra un mensaje macabro. A esta chica le cortaron un dedo y este fue el video que le mandaron a su familia. En este diario se lee un mensaje en Zoom. Los secuestradores saben que en algún momento los familiares llegarán al límite de su capacidad financiera. Cuando una cifra los convence, cierran la negociación. ¡Gracias! tanta plata bueno cuánto tenés me pregunta por el diante tengo tanto bueno así de golpe me dijo agarrar la plata y salir por una calle y me llamaban agarra para la otra calle hasta que al último me dicen bueno en el camión que está ahí al lado tuyo tirale abajo el camión la plata tiro la plata hacia el camión cuando lo tiró así viene un pibe una campera así tapándose la cara y agarra la plata y sale corriendo y bien en auto pega una frenada se sube arriba y se lo lleva lo que le acaso decir es bueno ahí tiene la plata soltala le digo si queda tranquilo me dice que dentro de un rato la tenía tu señora en tu casa y ponen a esa me dicen me llama por el teléfono y me llama y me llama la cabeza apareció claudia apareció claudia en qué depende la decisión de irrumpir en el lugar de cautiverio o pagar el rescate de qué depende en general lo que gobierna esa decisión es la seguridad o la integridad física de la víctima privada libertad cuando se decide pagar empieza una nueva odisea los secuestradores buscan burlar a los policías que siguen a pagador el familiar va hacia el punto de encuentro espera pasa el tiempo y de pronto vuelve a sonar el teléfono hola 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 viejo hola viejo estoy en la barrera de la estación línea el punto de encuentro cambia permanentemente las horas pasan los nervios empiezan a traicionar al familiar y la ansiedad de los secuestradores crece ya pasaron más de cuatro horas desde que empezó el pago el trayecto ahora sigue en tren hola hola viejo estoy arriba del tren estoy arriba del tren esto escúchame el último como va el tren de la mano derecha escuchaste hola 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 ¿eh? ¿dónde estás? arriba del tren bueno ¿ves el fuego? ¿fuego? ¿dónde estás? ¿ves el fuego? sí, sí, sí ¡bueno! ¿qué hago? quiero a los platos antes del fuego ¿cuchaste? bueno el pago se concreta ahora solo resta esperar que los secuestradores cumplan con su palabra y el secuestrado aparezca con vida hola 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 ¡sí! me soltaron Pablo ¿dónde estás? estoy lejos me estoy cerca de la remisería me tomo un remis bueno ¿estás muy lejos? estoy casi en Benavides sí me tomo un remis te esperamos acá en el caso Pablo la víctima fue liberada tras el pago del rescate pero en otros casos se logró descubrir el lugar de cautiverio que la determinación del peligro inminente y totalmente irreversible dará lugar a una mesa de crisis para que evalúe una inmediata liberación toda vez que se tenga el lugar de cautiverio pero lo primero que debe primar es la vida de la víctima antes que nada en este video vemos la liberación de un chico de 19 años que estuvo 10 días secuestrado en esta casa del talar de Pacheco en el operativo murió uno de los captores y el resto de la banda fue detenida inmediatamente un médico de la policía revisó a la víctima para constatar las marcas que la violencia dejó en su cuerpo de los 508 casos que se registraron en el año 2003 el número de secuestros bajó a 398 al año siguiente y a fines de 2005 se produjeron 65 casos en menos de dos años se detuvieron a 560 personas llego a casa me llama la doctora Tucci que es la asistente de la víctima me dice, Claudio, ¿cómo estás? bien, le digo no, no, ¿cómo estás? bien, le digo no, ¿estás sentado, parado? no, estoy sentado bueno, sentate bien, me dice agarramos al tipo que te hizo esto el secuestrador de Claudio Barrera está procesado y a la espera del juicio oral por el secuestro de Claudia Miranda hay cuatro detenidos por el caso Pablo hay cinco delincuentes detenidos que irán a juicio oral la ola de secuestros terminó pero desde principios de año hasta hoy solamente en Capital Federal hubo ocho secuestros extorsivos los investigadores advierten que todavía existe el delito pero que está cambiando de formas hoy investigan el secuestro de corto plazo el secuestro tipo express con menores montos de rescate ahora vamos a hablar de un delito que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la población los adolescentes ahora vamos a hablar de violación las cifras son alarmantes en la provincia de Buenos Aires seis de cada diez víctimas de violación son menores de edad es una lástima que te pase esto dices que sos una chica tan linda sos igual a mi señora me decía y escuchar a una persona que te diga así yo me pongo en tu lugar y no te pones en mi lugar porque yo sola lo pasé hoy vamos a conocer la historia de Julieta que a los 16 años que a los 16 años tuvo la valentía de denunciar la violación y de enfrentar el proceso me levanté, eran las nueve de la mañana estaban jugando mis hermanos afuera con una perra siberiana que teníamos y... mi papá me pide que vaya hasta el almacén a comprar yogur agarré la bicicleta y le pedí a mi hermana a Carla que me acompañara y no me olvidó más pues me dice anda sola y dice ¿quién te va a comer? y bueno y... no me olvidó más lo que me dijo agarré la bici y me fui y veo que el auto venía atrás mío el auto que insistentemente había pasado frente a la casa de Julieta ahora la seguía a pocos metros era un Peugeot 405 que nunca antes había visto en el barrio Julieta estaba cada vez más nerviosa compré, cuando salgo el auto ya no estaba hago el mismo recorrido y antes de llegar a la esquina de mi casa o sea que tengo que doblar veo el auto que estaba parado con el baúl abierto bueno digo a lo mejor era un remisero estaba perdido estaba buscando una casa me quedé más tranquila y seguí cuando me acerco veo que me empieza a correr y se me tira encima caigo medio como que me desmayé y cuando me despierto siento algo en la espalda fría y me dice que... que no gritara porque me va a matar hice un par de metros y... sube la tapa al baúl y me dice que... o sea que me llevaba porque era un... un ajuste de cuentas para una familia Martínez y yo le decía que... que no, que no... que no era Martínez cerró la... una tapa al baúl y... bueno... emprendió la marcha Julieta estuvo encerrada en el baúl dos horas ella supone que fue un viaje por autopista y cuando íbamos llegando al lugar supuestamente ya se sentían como que eran calles de tierra o sea con más movimiento todo... adentro del baúl y se sentían ruidos como... de aviones o las máquinas esas que trabajan los campos cuando llegamos abrió la tapa al baúl me bajó me pidió que me sacara la ropa y yo le dije que no que no me iba a sacar la ropa y me puso un cachetazo y me sacó la remera me sacó el pantalón y me puso en la parte de atrás del auto y bueno... y... me dijo que... que estaba loco que yo no me merecía una cosa así me preguntó si le va a denunciar y yo no le contestaba nada y me decía... es una lástima que te pase esto y dice que sos una chica tan linda sos igual a mi señora me decía... Julieta fue abandonada cerca del lugar en el que había sido secuestrada después volví a abrir la tapa al baúl y ya estábamos... o sea reconocida el lugar porque era donde yo hacía educación física con el colegio salí corriendo y... después me caí no sé... y... cuando desperté estaba con unos chicos y le esperaba que no... no me hagan nada que... que llame a mi papá en... en eso siento el ruido de los helicópteros todo... y mi papá que... que apareció y lo abracé y bueno... ya después me acuerdo que... que estaba en el hospital el violador el violador no tiene cura su conducta es compulsiva y por eso se sabe que si ya atacó va a volver a atacar el fiscal Villordo sabía que tenía que actuar con rapidez Alejandro Villordo tiene 43 años es fiscal adjunto desde 1998 se desempeñó en la fiscalía número 1 de La Plata actualmente es fiscal adjunto de la fiscalía número 9 lo primero que se preguntó el fiscal era si había denuncias anteriores y de ser así si podían vincularse con el ataque dirigido por Julio que lento yo eh eh Kike es parte del pasado eso significa eso significa que ahora soy una mujer libre si y que puedo hacer lo que quiera si con quien yo quiera sos mi vida una mágica historia de amor que pasa entre Martín y vos la de Martín es una historia larga que yo intento sacarme de la cabeza pero se me está complicando mucho yo te puedo ayudar a olvidar esa historia sos mi vida éxito 2006 este lunes a las 21 aquí en la tele estás en tu casa presentan punta ballena para sus galletitas bañadas chicle orbit protección contra las caries con el mejor sabor nuevo frutis oil repair con micro aceites de frutas rescata tu pelo seco ricard para ricao light tu cuerpo te lo pide doctor selby para su nueva y exquisita línea de geles de ducha gourmet mantecol sabor tan único como irresistible movistar vos nos inspiras el alfajor de bascolet que volvió para hacer las meriendas más divertidas y agua salus salus está en tu naturaleza mantecol maní caramelo vainilla cacao y una cuidadosa elaboración hacen que mantecol sea tan único como irresistible disfrútalo por solo 5 pesos de cebamar con mucho gusto aunque se vea limpia en tu casa conviven virus y bacterias a comer y el resto se están bañando se ve alguien pasó la revisación médica no no estás tranquila llegó un nuevo lisoform baño y cocina que a diferencia de otros gatillos no solo limpia sino que también desinfecta matando el 99,9% de gérmenes y hongos usa diariamente lisoform baño y cocina la limpieza que también desinfecta que tal como están tengan ustedes muy buenas noches bienvenidos al sorteo de los diarios numerados de El País tenemos 300 mil pesos tres premios de 100 mil pesos y ahora atención porque comenzamos con el sorteo 75.693 75.693 este es el primer premio con 100 mil pesos segundo premio 26.099 26.099 26.099 aquí lo tenemos tercer y último premio 27.506 27.506 27.506 este es el tercer premio y este es el tercer premio que también gana 100 mil pesos si me permite Escribano vamos a repetir los números ganadores primero 75.693 segundo 26.099 y el tercero 27.506 y bien amigos esto ha sido todo gracias por su compañía que lo pasen ustedes muy bien hasta el domingo hoy queremos presentarte la mejor oferta del año cuesta solo dos pesos un centro de resonancia magnética para los niños del Pereira Rosel si solo dos pesos en disco y yang una moneda que podes transformar en una suma de valor incalculable hola vecino hola vamos 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 rápido tenemos que ganar nada más rápido nada más fácil nueva sera kit en aerosol su avanzada fórmula en aerosol entrega brillo instantáneo y sin esfuerzo nueva sera kit en aerosol dejalo nuevo dejalo kit disfrutas del amor con tu pareja johnson y johnson presenta el lubricante key gel para disfrutar de tus momentos más íntimos key gel lubricante a base de agua transparente y sin fragancia una solución natural segura y discreta key gel disfruta de tu sexualidad plenamente ¿quiere recibir los mejores consejos de belleza todos los días? envía la palabra belleza al 3113 BIC Comfort 3 la afeitadora de tres hojas que te brinda más poder en cada pasada tres hojas doble banda lubricante mango antideslizante BIC Comfort 3 que bien limpia toda mi casa este multilusión ¿toda tu casa es de vidrios porque es lo que limpia tu multiuso? Mr. Músculo usá Mr. Músculo Multiacción mirá lo que hace un verdadero multiuso con el poder del oxígeno Mr. Músculo Multiacción no solo limpia vidrios y superficies lavables como tu multiuso también limpia alfombras y tapizados y ahora ¿qué multiuso vas a usar? Mr. Músculo Multiacción pone su músculo para limpiar desde vidrios hasta alfombras y tapizados una semana atrás la opinión pública platense se había conmovido por la violación de dos chicas de 13 y 14 años el fiscal necesitaba investigar detenidamente todos los elementos para ver si había puntos de contacto entre ambas causas la mañana del domingo 16 de enero de 2000 Janina y Verónica dos amigas de apenas 13 y 14 años habían vuelto de bailar como no podían dormir la madre de Janina las mandó a comprar el diario las chicas fueron en bicicleta a cumplir el mandado al llegar a la calle 138 pasaron junto a un Peugeot 405 gris el conductor decidió sobrepasarlas y se detuvo unos metros delante de ellas las chicas se sintieron intranquilas pero siguieron su camino el auto repitió otra vez la maniobra la puerta del conductor se abrió y un hombre se les abalanzó las amenazó con un arma y las obligó a subirse al baúl del auto el argumento que sostenía era el mismo que en el caso de Julieta les dijo que todo esto les pasaba por ser hijas de un tal Martínez el hombre que las había secuestrado obligó a Janina a sacarse el pantalón la maniató y la llevó a la parte trasera del auto donde abusó de ella después hizo lo mismo con Verónica la descripción que hicieron las chicas era prácticamente igual el auto era el mismo las tres señalaban un Peugeot 405 color gris era una persona que tenía un pantalón de un determinado color una camisa de un determinado color y zapatos sumado a que la persona agarre mi serie que tenía un uniforme todo ello nos indicaba que era el posible autor del hecho dos causas que hasta ahora llevaban procesos de instrucción diferentes debían unificarse Julieta, como Janina y como Verónica fue atendida en el hospital de niños una vez que salió del profundo estado de shock recordó un dato que aportó uno de los principales elementos para la resolución del caso o sea, me baja me dice que corra pues me iba a matar iba a nada o sea, me di vuelta y observé bien el auto como para acordarme y bueno ahí no sé cómo hice pude memorizar la patente del auto o sea, una vez que me paré y estuve ahí unos segundos mirando la patente se la miré así salí corriendo una de las chicas recordó la patente del auto exactamente el número de la patente exactamente el número de la patente ella señaló la patente BWN 272 eso bueno nos hizo llevar la pesquisa adelante y poder individualizar el auto como así también al sospechoso en toda en toda seccional tienen todos los datos del auto desde que se compra de cero kilómetros hasta que se vende esa transferencia todo está en ese registro cuando llegamos pedimos el legajo vimos la la transferencia del auto y la fotocopia del DNI yo tenía un identiquí y miro el identiquí y la y el DNI y era un calco era como si fuera una otra fotocopia de esa del DNI entonces con eso obtuvimos el domicilio que era en Varela el dueño del auto fue identificado como Cristian Figueroa León el juez libró una orden de detención en su contra por la violación de Julieta Janina y Verónica entonces nos dirigimos a Varela cuando íbamos transitando por el centro de Varela observaban una esquina que estaba parado el 405 que nosotros buscamos con la charla patente y nos bajamos a revisar las mismas características y bueno cuando estábamos ahí el imputado sale de una adhería con la esposa cuando lo vimos personalmente más se asemejaba era un 98% del identiquí y lo aprendimos y le dimos conocimiento al fiscal que intervenía en la causa una rueda de reconocimiento las tres señalaron al sospechoso fiscal las tres lo reconocieron inequívocamente como la persona que había consumado los hechos delictuales ¿no? El reconocimiento estaba totalmente con otro aspecto del que nosotros lo vimos se había tenido el pelo de amarillo con otra ropa obviamente igualmente lo reconocí o sea más que nada por la cara que es una cara que no te olvidás más Cristian Figueroa León se negó a declarar en el juicio sin embargo él declaró ante usted en una indagatoria ¿qué le dijo? Él en principio negó los tres hechos que se le imputaban los negó terminantemente y desde el punto de vista de la fiscalía entendíamos que él era el autor del hecho Figueroa sostuvo como coartada que como trabajaba para una agencia de remises cuando Julieta Verónica y Janina fueron violadas él siempre estaba esperando a un cliente para reanudar un viaje su coartada no tenía testigos que la respaldaran entonces en una nueva estrategia apareció su mujer uno de los relatos que más nos llamó la atención fue el relato de la esposa era muy convincente lo que decía y permanentemente ensalzaba la personalidad de su marido o sea queriéndonos demostrar que era la familia Ingas que realmente era una familia en la que él trabajaba para darle el pan a ella que tenían un hijo que vivían pensando en proyectos en agrandar la casa otro elemento que sostuvo el fiscal en su acusación fue el de las características de la pericia psicológica que complicaba la situación procesal del acusado el imputado no se hacía cargo de la participación en el hecho como esto fue observado a través de un discurso vago daba respuestas justificaciones burdas esto lo hace que sea impenetrable y que nosotros no podamos tratar de conocer un poco su mundo interno toda la familia hizo un esfuerzo muy denodado denodado por demostrar las cualidades de esta persona como que realmente era una persona de bien a su vez en el estudio también aparecían dificultades a nivel del desarrollo psicosexual porque los conflictos a nivel psicosexuales que no puede resolverlos con adecuación lo actúan en el afuera en la sociedad y cuando hablamos de componente perverso es porque la satisfacción está en el daño que causan el goce está con el sufrimiento del otro la pericia psicológica que se hizo sobre el imputado dio cabal demostración que la personalidad del imputado era enteramente compatible con la de una persona que podía digitar que podía manipular que podía influenciar en favor propio a sus seres queridos yo en ese momento que me pasó eso estaba estudiando iba a la escuela y debía materias yo tenía que rendir justo en ese interin que yo estaba internada tenía que rendir las materias que adeudaba no las rendí o sea no no me da la capacidad como para ponerme a estudiar los directivos y todos me decían que si yo quería pasar de año estar con mis compañeros o bueno era la decisión mía y yo dije que no que o sea que por lástima yo no quería nada que prefería arrepentir empecé el colegio y bueno tener que soportar que ser marginada porque mis compañeros ya no eran los mismos y qué sé yo escuchar que te amo a estar organizando una fiesta y decir si va a la violada de mierda yo no voy y bueno después dejé el colegio no fui más y empecé a trabajar trabajé mucho tiempo en una pizzería hasta que bueno conocí a mi marido y tengo a mi nena que tiene dos años y bueno en sí es una cosa que si bien la tenés sepultada siempre la tenés ahí y y siempre me agarra un poco de depresión y pero salgo adelante por mi hija y bueno por mi marido y por mi familia Cristian Figueroa León fue condenado a 15 años de prisión en julio de 2005 sin embargo por el tiempo que estuvo detenido sin condena fue beneficiado por la ley del 2x1 en poco tiempo podría salir en libertad los delitos de violación muchas veces no se formulan las denuncias esto provoca que quienes llevan adelante violaciones tengan la presunción la tranquilidad de que eso no va a ser puesto en conocimiento de la justicia y por ende les garantice cierta impunidad por eso es muy importante por mínimo que sean los datos con que se cuenten que la víctima formule y haga las denuncias lo que también es muy importante que una vez que se haga la denuncia los fiscales quien lleve adelante la investigación trate a la víctima con mucho cuidado con mucha reserva de su intimidad para que no se sienta ella que es la investigada como desgraciadamente en muchas oportunidades ocurre y escuchar a una persona que te diga si yo me pongo en tu lugar y más que nada contarle a alguien que no conoces lo que viviste y que te diga si me pongo en tu lugar y no, no te pones en mi lugar porque yo sola lo pasé el silencio es el cómplice principal de los violadores según los últimos datos del Ministerio de Justicia se denunciaron 3.447 casos de violaciones en un año en nuestro país pero se estima que se denunciaron solo el 10% de las violaciones el silencio es el cómplice pero también son cómplices los que no les creen a las víctimas los que no las protegen todos amparan la impunidad quédese ahí no se vaya enseguida volvemos con Fiscales Fravea primeros siempre compensate finalmente las 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 Nos pueden estar enviando a, desde su celular, digitando CH, el mensaje. Espacio entremedio. Espacio entremedio. Al 1212 y vale destacar que solamente sale 5 pesos el mensaje. Exactamente, y va incluido. Y va incluido. Antes que nada le quería mandar saludos especiales a dos amigas que están escuchando. Rosana y Lucía, saludos a ustedes, nos vemos mañana. Exacto, aquí tenemos el saludo para Lourdes, que es la esposa de nuestro amigo Manuel. Y para mí, a Uteago, que es el bebé que están esperando, que todavía no saben si va a ser nene o nena. Pero que también ya está escuchando, eh. Punto chat desde ya y acompañándonos también junto a nosotros. Un beso para Lourdes, eh. Bueno, felicitaciones también. Ya estamos recibiendo mensajes que recordamos pueden enviarnos desde su celular, digitando yh espacio el mensaje y enviarlo al 1212. Y bueno, y parece que el Botox dio resultado, eh. Porque, ¿te acordás que ayer hablábamos del Botox que se había inyectado Lula da Silva? Verdad. Bueno, obtuvo la reelección por amplio margen, con un 60,79% de los votos, contra un 39,21% de su rival en esta segunda vuelta, Geraldo Alckmin. Así que, eh, con un 99,4% de votos escrutados, Lula gana en esta reelección, consolidando la izquierda moderada, eh. Bueno, algunas de las noticias que vamos a estar compartiendo, eh, a lo largo de esta edición de Punto Chat. Ya estamos recibiendo, como decíamos, mensajes. Eh, a todas las chicas, si dan el número, que contesten los mensajes. Bueno, empezamos ya con las reprimendas de temprano, me parece. Bueno, es que tiene razón, si dan los celulares para que les manden mensajes, contesten por lo menos. Soy de Florida, tengo 37 años, busco chica y deja su número. Leanlo, somos Lori Fer, artesanos en papel, mirá vos. Haciendo negocios desde temprano. Soy Fede, 29 años, mi celular, deja su celular, escriban. Buenas, dice un punto chateño anónimo. Bueno, buenas para todos, entonces. Edu, 41, quiero conocerte. Edu, llamame, soy muy... Y deja su teléfono. Algunos mensajes más tenemos, ¿no? Sí, este, Félix, Sharon, Bibi, Bibi, Andy, Mari, Joshua, ¿qué dice? ¿Qué nombre es aquel? Joshua, ¿cómo se pronuncia? Joshua. Bien, salen, los amo, María Loni. Muy bien, estamos escuchando la música de Queen esta noche, este grupo inglés que fue liderado por Freddie Mercury, que aquí lo estamos viendo. Freddie Mercury nació un 5 de septiembre de 1946, hijo de Bomi y Jer Bulsara. Nació en Zanzibar, una isla sobre la costa oriental de África, que actualmente pertenece a Tanzania, pero que por entonces, en 1946, era un protectorado británico. A principios de la década del 60, Farrokh retorna a Zanzibar, porque Farrokh es el nombre real, ¿no? De Freddie Mercury, y en 1963 debe volver a abandonarla junto a sus padres y su hermana, llamada Kashmira, seis años menor que él, debido a un movimiento social que dejaba en situación desventajosa a la minoría persa, de la que era parte la familia Bulsara. Y en cuanto al origen del nombre de la banda, ya en 1970, el entonces grupo decide buscar bajista, no sin antes producirse una sustancial modificación en el nombre de la agrupación. Después de ciertas discusiones, donde Taylor, uno de los integrantes, propuso el nombre de Rich Kids, se impuso la opción de Freddie Mercury por Queen. Este nombre no dejaba de ser controversial, pues hacía alusión a diversos elementos. Reina es el nombre de una jefa de estado monárquico, también la líder de un panal de abejas. Sin embargo, Queen es además la forma despectiva con que se designa a un integrante del movimiento gay, y no hubo gente que no lo asociara con Queer, que posee un significado similar. Con las polémicas al margen, la banda debutó con el nombre Queen, un 25 de noviembre de 1970, pero aún no encontraban bajista. El séptimo fue elegido, y quien resultó seleccionado fue John Richard Deacon. Tenemos más mensajes que estamos recibiendo. Les recordamos que pueden enviarlos desde su Ancelo Movistar, digitando CH, espacio, el mensaje, y lo envían al 1212. Empieza la semana, qué bajón. Bueno, al mal tiempo, buena cara, hay que encararlo con buena onda. Sí, pero viste que los lunes son difíciles de empezar siempre, siempre son un bajón. Bastante difíciles, pero bueno, de todas maneras, viste que como el fin de semana tampoco ayudó mucho, por lo menos en el día de ayer, que estuvo bastante feíto el tiempo y demás, bueno, como que cuesta un poquito menos que lo habitual encarar el lunes, ¿no es cierto? Aguante Queen, dice un punto chateño, que nos envía su mensaje. Y además, si ustedes quieren tener toda la magia del tarot, pueden también desde su celular... Y además, si ustedes quieren tener toda la magia del tarot, pueden tener toda la magia del tarot, pueden tener toda la magia del tarot.